Hola como están nuevamente en su secuencia de su canal de recetas cocina y cursos cocina peruana en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un pollo relleno con tocino y apio ya y vamos a echarle en la parte de encima una salsa que es una salsa parrillera que en anterior ocasión hicimos en un video, van a poderlo apreciar ahí entonces vamos a proceder a hacer entonces este pollo relleno con tocino lo vamos a albascar con tocino, o sea que es el termino albascar vamos a poner en la parte de arriba el tocino, ya lo vamos a poner en el tocino, montar en la parte de arriba y vamos a rellenar con apio y también con tocino y pimentón entonces lo que hacemos es, yo tengo una pechuga entera, así un filete en esta parte de acá le vamos a hacer una incisión ya, sin hacer ningún orificio hacia afuera, ya tratamos de cortar un poco, con cuidado no vayan, ponemos en la tabla y tratamos de hacer una abertura ¿con qué fin? de poner los apios en esa abertura, ya ves como ustedes verán, te entra fácilmente ya, y nos ayudamos siempre con la punta del cuchillo pero con cuidado ya, de igual manera vamos a ponerle tocino ya y acá yo tengo unas cebollitas chinas, de igual manera vamos a ponerle también ya para este relleno para que aromatice y nos dé un sabor agradable a nuestro pollo ya, entonces ya está nuestro relleno, lo que hacemos ahora es ponemos a nuestra plancha o parrilla y de ahí le vamos a echar el marinado que hicimos como le hicimos en un anterior video ya, ya está entonces y lo que hacemos es ahora, vamos a ponerle el tocino de esta manera ya y lo llevamos a la parrilla ya el tocino es un tocino que solo se va a pegar ya y le salpimentamos por la parte de arriba y listo ya entonces lo que echamos acá a nuestra parrilla aceite y si ustedes no tienen una parrilla o un grill le pueden hacer en una sartén entonces ponemos ya nuestro pollo y lo que vamos a hacer es yo te hago una tapa me vamos a poner el tampón de tapa para que la fracción sea más rápida ya y acá en esta otra sartén voy a saltear espinacas para nuestra guarnición ya con un poquito de mantequilla con un poquito de mantequilla y sal nada más ya echamos acá nuestra mantequilla un tropecito le vamos a echarle aceite de oliva ya para cambiar nuestras espinacas ya el aceite de oliva el aceite de oliva es muy bueno para cualquier tipo de comida también para las personas que sufren un poco de de lo que es alguna enfermedad es muy bueno entonces solamente le he sacado las partes de las colitas una variedad de espinacas y acá está a utilizar este tipo de espinacas y la salteamos ya y la salteamos ya le echamos con cecilla sal y la necesitan de matar y ya está nuestra espinaca no necesita que paseamos mucho por el calor porque si no se nos va a terminar muy este ya muy de peceso o ya no va a tener la pezina extrema ya entonces ya está nuestra espinata listo vamos viendo nuestro pollo como va y le damos la vuelta y ustedes verán como está quedando y ven que el tocino se ha pegado ya se ha pegado el tocino ya entonces vamos a taparlo porque termina la cocción y les voy explicando acá esta salsa que yo he hecho es una salsa marinada para hacer mis parrilladas en el anterior video que les decía ahí está bien explicado y le voy a recalcar lo que tiene este es apio orégano culantro sal, pimienta sazonal y un toque de comino ya sal aceite de ajoncolí y un toque de aceite para que también nos ayude en la parrilla ya entonces como ya nuestra parrilla está casi ya entonces le vamos a ir echando pero solo a estas partes ya no a la parte del tocino para que el tocino nos ayude a que se vea como una decoración ya le echamos nuestra salsa para que va a ir como esta es una salsa cruda vayan coccionando también ya esta la otra va a tapar y vamos a ir sirviendo nuestra guarnición ustedes miran muy poquito ustedes le pueden hacer la cantidad un poquito más no lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver una variedad más o menos así pueden hacer su guarnición si ustedes gustan le pueden poner otra guarnición pero si de repente legumbres u otro tipo ya entonces vamos viendo como va nuestro pollo entonces como ustedes verán ya está listo nuestra nuestro pollo relleno y lo que hacemos ahora vamos a retirar del fuego no le doy la vuelta a esta parte de la marinada con el vapor ya ha coccionado ya porque les digo porque se nos va a pegar toda la carne y ya no hay el gusto para después disfrutarlo ya entonces lo que hacemos es vamos a cortar nuestro pollo por este medio para que también a ambos lados le quede el tocino y ya entonces falta un poquito de la cocción y lo que hacemos es le ponemos ahí esta parte para que coccione ya solo falta un toque igual esta parte solamente esta parte ya entonces el calor va a ir subiendo ya termina la cocción y de ahí ya lo sacamos ya lo sacamos un segundito este es rapidísimo que ustedes de repente lo tienen una sartén la sartén es más rápido ya porque la sartén como es este uno tiene tapa entonces la cocción si ustedes les gusta lo pueden hacer a lo mejor también así nomás y así no evitan tener mucha grasa porque aparte eso no eso no tiene tanta grasa digamos pero de todas maneras ya entonces ya está vamos a ir sirviendo ya y listo listo ya está nuestro pollo ya ahí tenemos nuestro pollo relleno ya con tocino nos vemos una nueva secuencia de recetas securosposinaturona puntocom no Gracias.